¡Suscríbete al canal! 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 Los dos chistes finales de Johnny y Parla, vamos. Buenos, ¿no? Sí. Martelo, ¿tú sabes si el inodoro da vueltas? ¿No? Vaya, me volví a cagar en la lavadora. Y el final de Johnny, vamos. Divertido, Johnny, ¿no? Sí, estaba, dice, mamá, mamá, en el colegio todos los niños me llaman a Zapate. Dice, ¿quién? Dice, esto, esto, esto. Uno más para Johnny, el final. Lo voy a traducir un poco, voy muy rápido, Johnny, ¿cómo está hablando? El otro día estaba con Larry en un congreso de matemáticos. ¿Estaba en un congreso de matemáticos? Sí, con Larry de Kler. Con Larry de Kler en un congreso de matemáticos, míralo. Bueno, es mentira. Y entonces le dije, le conté una historia que estaba en el hipódromo y como fui un poco despistado, me perdí. Y cuando me quise dar cuenta, tenía un jinete a mis espaldas. ¿Un jinete a las espaldas de Johnny Parla en el hipódromo? Sí. Y me dijo Larry, ¿y qué hiciste? Lo que pude, llegué tercero. Bueno, hasta acá llegamos con el amigo Johnny Parla, con la pipi de España, con Sergio Lacrán y Jope de Argentina. Nos despedimos hasta mañana a las 9 de la noche en otro muy buen programa que vamos a tener del show de video más. Nada más, muchas gracias. Últimos dos programas. Le mandamos un besito a Rodrigo, nueve años, el sobrino de la enana feudal. Porque si no me va a retar, nada más, gracias. Chau, hasta mañana a las 9 de la noche. Gracias a todos, gracias a todos los argentinos que han venido de acá, a todos los que nos ven desde sus casas allí en Buenos Aires y en toda la Argentina. Nada más, gracias. Chau, hasta mañana. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.